El humorista Rafael Rojas Doria fue condecorado por la Cámara de Diputados por su destacada labor artística. Al agradecer la distinción, el artista recordó a su inseparable compañero César Álvarez Blanco. Hicimos reír a mucha gente. Hasta, disculpen si a alguno le molesta que le nombre, pero el presidente Stoner se reía con nosotros. Éramos intocables. No, era nuestra culpa. Él nos quería. Nosotros no nos íbamos a hacerle hurra, cuando nos íbamos nos pagaban. Era nuestra profesión. Pero no puedo yo ser, el hombre tiene que ser agradecido. Yo no puedo decir, ah, Stoner, esto, aquello. No, él nos quería. Y yo tengo que agradecer eso. Durante su discurso, Rojas Doria mencionó además que el Estado también debe reconocer a numerosos artistas que aportaron a la cultura paraguaya, pero que actualmente están olvidados. Para la diputada Karina Rodríguez, las declaraciones sobre Stoner fueron desacertadas. Sobre todo en la semana en que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos, hacer alusión a los espacios festivos que se daba el dictador Alfredo Stoner me pareció poco oportuno y creo que no hace más que evidenciar una sociedad en la que todavía falta mucho trabajar la memoria histórica y entender que mientras el dictador Stoner se reía había familias que estaban siendo enlutadas por el secuestro, el exilio, la tortura, la desaparición de familiares cercanos. Entonces, si bien creo que por un lado estuvo el homenaje, por otro lado que en el marco del homenaje se plantee la figura de Stoner, creo que incomoda. Rafael Rojas Doria recibió la condecoración Orden Nacional al Mérito Comuneros por su aporte al arte como humorista de teatro, televisión y cine. Con César Álvarez Blanco formó el recordado dúo Los Compadres. La mujer hay que tratarla como mujer y al hombre como hombre, ¿viste?